¡Iniciamos transmisión! ¡Es tiempo de espectáculos! ¡Arrancamos con lo que todos quieren escuchar! Novelas, chismes, exclusivas, invitados, música, rumores, investigación, entrevistas. Bienvenidos a Fórmula Espectacular, con los secretos de los famosos y la magia del espectáculo. ¡Iniciamos transmisión! Bienvenidos a Fórmula Espectacular, yo soy Florubio, miércoles, mitad de semana, mediodía y estamos listos para hablar de espectáculos aquí en Grupo Fórmula, así que no te despegues de nuestra sintonía, si nos estás escuchando a través de plataformas digitales, bienvenido también, si es a través del podcast, pues gracias a cualquier hora y en cualquier lugar del mundo, aquí estamos para ti, hablando de espectáculos. Le doy la bienvenida en miércoles a Bárbara Martínez, ¿cómo estás, Bárbara? Hola, ¿cómo estás, Flor? Muy bien, muy contenta, con frito, pero contenta, muy bien. Y vamos a platicar hoy de Amara Muerte, que la vi, y bueno, pues ya les platicaré. Fíjate que la semana pasada, ¿te acuerdas que nos pedían mucho que hablaras de las novelas y demás? Hablamos de los matutinos. Después en la tarde, no sé si checaste el mensaje que alguna de nuestras radioescuchas decía, pues ¿de cuáles hablas si no hay? Es que ya no son los tiempos de hace 5 o 10 años que teníamos un ramillete de historias al aire en la televisión abierta. Que te faltaba tiempo para hablar de ellas. Exactamente, sí hay muchas series, muchísimas en las diferentes plataformas, Netflix, Amazon, Claro Video, Blim, sí las hay, pero la cantidad de gente que las ve es variable y muchas veces no tiene que ver con el público de la radio abierta, que es en donde nosotros estamos. Entonces es bien raro, porque me decían, que hablen las novelas y buscuales, ¿no? En Azteca no hay ninguna, ya se terminó Rosario Tijeras, y pues en Televisa 2, 3, y pues ni modo que estemos toda la semana hablando de lo mismo, ¿no? Sí, exactamente, por eso yo estoy buscando también ver otras cosas, porque además de que hay dos o tres, las dos o tres que hay, dos son malas, o sea, dos no vale la pena, por ejemplo, Like, que termine el domingo, pero pues puede terminar o puede continuar 120 capítulos y no pasa nada. Así es. Porque la estuve viendo para ver qué era lo que, o sea, qué era lo que tenía esta producción para finalizar en domingo, que antes solamente a las grandes producciones y a los grandes éxitos se les daba el fin del domingo, y ahora cualquier cosa. Sí, sí, sí. Y Like realmente no aporta nada. De los actores que tiene, de los jóvenes, no veo a uno que digas, esta es la próxima estrella. Como le sucedió en RBD con todos los que salieron de ahí, Angelica, Alfonso Ró, Alfonso... Herrera. Herrera, en fin, Cristian Chávez, todos los que salieron, Dulce María, ahora no hay. Lo interesante y tiene que ver con este reto que está hoy en redes sociales de 10, cómo era 10 años antes y cómo soy 10 años, si hiciéramos ese mismo ejercicio que está en todos lados ahorita en redes de las fotografías, en cuanto a los contenidos, también nos daríamos una sorpresa impresionante, ¿no? De cómo han cambiado los contenidos en los grandes medios de difusión masiva. Y hablo de lo abierto, porque si nos vamos a los cerrados, cállense la boca, ¿no? Todas las plataformas digitales. Y bueno, lo interesante es que hemos sido testigos de este cambio histórico en lo que está sucediendo en los medios. Y bueno, hablaremos de Amar a Muerte más adelante, por supuesto, pero sí se me hace bien interesante que el espectro se cerró. Yo me acuerdo cuando venías tú y cuando venía Lupita en esos primeros años, ¿no? ¿Te acuerdas? Era un montón de novelas. No, no, o sea, nos faltaba tiempo para comentar las escenas, lo que había sucedido, qué estaba bueno, qué estaba malo. Y ahora, pues, al contrario, ¿no? Sí. Y bueno, así es, así es esto. Le doy las gracias al ingeniero Tobón, que está con nosotros en los controles. Y fíjense que ayer justamente que les dábamos a conocer la noticia del fallecimiento de Telma Tixu, que por supuesto me provocó enorme tristeza porque ayer no se los compartí. Ella y yo íbamos juntas al gimnasio de Televisa. Ahí hice muy buenas amistades. Entonces, Mali Yanni, Rosa María Bianchi, Tania Vásquez. Y una de las muy recurrentes en el gimnasio del CEA de Televisa era Telma Tixu. Por eso yo les digo que desde entonces, y miren que les estoy hablando desde hace 15, 16 años, ella siempre tuvo muchos problemas económicos por una pareja que la dejó en la calle. Que le robó todo. Que le robó todo su dinero. Pero lo que nunca perdió Telma Tixu fue la buena actitud, la sonrisa que le caracterizaba. Siempre fue amable. Siempre. Una mujer muy amable, muy luchona. En Televisa la apoyaban, lo cual lo puedo decir, me da mucho gusto, porque ella tenía una mala situación, pero pues podía ir al gimnasio y visitar a los productores y conseguir trabajo. Su último trabajo, se los comentaba ayer, fue porque La Amor Manda con Juan Osorio, que esta mañana está ofreciendo un desayuno a estas horas del día, pues ya se debe estar terminando, en donde unió a sus dos elencos, al de Mi marido tiene más familia y al de Por qué la Amor Manda, que se reestrenó en repetición ahora que se terminó la de Jaime Camil. Entonces, Juan por ahí tiene un proyecto, en un momento más vamos a tener más información, pero les presento este adelanto, ingeniero, que me envía mi querido Joel O'Farril, que estuvo en el desayuno, que es la entrevista con Juan Osorio, hablando del por qué reunir a estos dos elencos. Ya sabes que se le da a Juan. Sí, no, no, y tiene súper elencos, además tiene muy buenos elencos. Bueno, simplemente Mi marido tiene más familia, lo unió con el de Pancho López, que cómo se llamaba aquella telenovela, unió a esos dos elencos, y entonces pues tiene un producto bastante exitoso. Mucha gente decía, híjole, este, no, se oye como raro, y Pancho López combinado con Mi marido tiene más familia. Y bueno, Juan, que es un genio de la televisión abierta. Sigue siendo un éxito. Pero bueno, vamos a ver qué dijo esta mañana Juan Osorio a los reporteros, trabajo de mi querido Joel O'Farril. Te ocurrió porque, como usted lo raro, pero yo creo que ha sido este estrés, ¿sabes? Fue muy difícil hacer la tercera temporada. Sin tener que parar y ligarte a la tercera temporada fue muy difícil, desgastante, había un reto muy especial, y no era fácil poderle cumplir al público y a la empresa, porque también en la empresa te dicen, haz esto, pero si no cumple, te van a dar. Y como están las cosas ahorita, hay que cuidar mucho, ¿no? Pero gracias a Dios, todo ha salido bien. Ya estamos a un mes, a la recta final, y tendremos un descanso porque sí, les confieso, sí me siento cansado, me siento agotado. Soy una persona que también ya no está joven, o sea, ya tu edad te jala, gracias. Pero sí, yo le decía ayer a mi hija, me siento cansado. Ya a la hora que tengo que revisar el capítulo a la una de la mañana de acción, ya salgo muy cansado. Entonces yo creo que también hay que aprender a darse un espacio, y por eso los proyectos siguen, pero por eso le pedí a mi compadre Nick que me apoyara en esto. ¿Se planea un gran final para el desenlace del sector? Hay muchas sorpresas, mira, va a ser en Huatulco, hay sorpresas, hay dos invitadas especiales que están para el final, tres, uno es René Franco, va a ser el director de una prisión, muy cañón, hace su debut en telenovelas Money Vidente. René Franco y Money Vidente, ¡ay, Juan Osorio! Y cuando escucho a Juan, cuando tiene sus planes de meter gente. Bueno. Bueno, finalmente está padre, por ejemplo, René lo comenta entre sus seguidores en la radio. Claro, siempre, siempre le va dando. Y cada quien entre sus, o sea, elige ciertas personas para meterse en ámbitos que no son propiamente de la televisión abierta. Lo que es verdad es que cansa, Bárbara, agota un trabajo tan intenso como el de una novela. ¿Se oye cansado, Juan Osorio? Se oye cansado, es lo que estábamos comentando ahorita. Se oye cansado, porque además es, alárgala y métele más, y síguela poniendo que es como la número uno. O sea, eso es más difícil, porque como dicen, es fácil llegar, pero mantenerte y mantenerse durante tanto tiempo como la número uno, sí debe ser muy agotado. Con la cabeza fresca. Exacto. Revisar los capítulos, que no haya errores, que sucedan cosas. Es que es locativa, es a lo que iba, no se repiten situaciones, o sea, no está llena de paja, al contrario, tiene un muy buen equipo de escritores. Una familia con suerte. Gracias, Alex Caffey, que nos recordaste el título de la novela de Arad de la Torra. Vamos a la pausa, hay más de este desayuno, así fresquecita la información. No se vayan. Bueno, ya estamos de regreso. Gracias a todos que siguen con nosotros, y les recuerdo que estamos con el hashtag abriendo la conversación, y se integra con nosotros a la mesa, miren. ¡Bolo, bolo! ¡Juelo, Farrily! Que nos da la sorpresa el miércoles. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Gustoso estar aquí, hasta que se me hace barbarito otra vez. Ay, sí, qué bueno. Luego no nos toca, el destino nos separa. Eso parece... Pero hoy Juan Osorio nos hizo estar aquí. Oye, esto te va a encantar, Bárbara. Feliza Solares dice, ojalá en su próxima producción Juan Osorio incluya a Bárbara Martínez de una ama de llaves villana. ¡Ay, sí, sí! Sí, sí, yo en villana. La tía Bárbara, imagínate, la tía Bárbara. Sí. Me gusta la idea. Pero a ver, Juelito, cuéntanos, qué bueno que llegaste. Porque cuéntanos sobre este desayuno y por qué Juan Osorio unió a sus dos elencos en un mismo día. Bueno, realmente la unión de la presentación de los dos elencos en este desayuno fue básicamente para promocionar. Recordemos que estas dos telenovelas están al aire. Ajá. Y bueno, pues se quiso como reunir al elenco de Porque el amor manda, ¿no? Después de varios años. Pero no van a hacer algo juntos. Pero en concreto no van a hacer nada juntos. Muy bien. Más bien fue, los anuncios fueron básicamente, uno, la gira del concepto Aristemo, que es una gira por 40 ciudades de la que en un momento más les hablaremos. Porque además, Nicandro Díaz se integra a esta parte de la gira. Como Juan Osorio tiene tantos proyectos en este momento. ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Cómo que se integra? Bueno, Nicandro Díaz va a producir la gira del concepto Aristemo. Ya, el de su, el de su hijo. El de su hijo, exactamente. Porque, pues Juan tuvo que pedir auxilio porque tiene muchas cosas que hacer, ¿no? Ajá. También Nicandro Díaz se asocia con Juan Osorio. Ellos van a presentar Cats en Pachuca el próximo 6 de febrero. Pero bueno, digamos que harina de otro costal, no me quiero salir del tema. Viene una serie de Aristemo. Confirmado. Confirmado, confirmado por Juan Osorio. Y además, pues viene la nueva temporada de Mi marido tiene más familia, que no tienen todavía una fecha precisa. Juan maneja esta nueva temporada como la cuarta temporada, porque dice que la tercera está en este momento al aire. Es esta, cuando se fueron Suria y Daniel Arena, se convirtió en la tercera temporada. Y escuchábamos hace unos minutos, Flor, este primer audio de Juan, donde nos comentaba un poquito del final, que será en Huatulco. Tendrá tres invitados, que es René Franco, que es Moni Vidente y también se integra a Silvio Almedo. Ok. Que Silvio Almedo va a trabajar esta parte de los Aristemo, ¿no? Recordemos que es sexóloga. Ajá. Y entonces, ¿por qué te estás comiendo esa dona? ¿Por qué creen? Porque yo llegué al cue, o sea, literal, ¿cierto o no, Juelito? Cierto. Treinta segundos para que empezara las entrevistas, llegué yo, hice mi trabajo. Ya sabes, Juelito, lo más aquí informativo, yo vengo arrasando con el chisme. Muy bien. Al ratito se los presento. Vamos a dar lo informativo, ¿les parece? ¿Con qué vamos? ¿Con la segunda parte de Juan o vamos con Nicandro? Vamos con Nicandro, sí, porque ya lo hablaste, ¿no? Nos habla todo de esta gira Aristemo, 40 ciudades. ¿Esta parte de la gira de mi marido, como tal, o cómo está la cosa? Sí, ¿sabes qué ha sido un éxito? Aparte de como tal mi marido tiene más familia, la pareja homosexual de los Aristemos, que el público les puso así. Este, como tú sabes, es una relación conmovedora, de mucha ternura. Este es un producto muy incluyente, entonces, pues queremos ponerle música y meterle más colorido y, en fin, y acercarlo al público, por supuesto. Entonces, pues la idea es esa. Ok. Y queremos hacer unas 40 fechas y será para después de que termine la trinovela. ¿Cuánto estarían arrancando? Más o menos, ¿Abril? No, yo creo que máximo en marzo. Ok, es inmediato. Es inmediato. ¿Sería México o Estados Unidos? Porque el formato también ha tenido mucho éxito allá en Estados Unidos. Pues mira, eso lo va a ir decidiendo el propio público. Ok. Por ahora arrancamos aquí. ¿Pero va a ser también en teatro o solo va a ser una serie? No, en teatro. Yo sé que Juan quiere hacer la serie, pero es esa parte. Lo que me compete a mí con él es lo del teatro. ¿Qué más integra a este proyecto del teatro? Eh, está la chica esta que se llama Azul, la güerita que está en la novela, y uno o dos actores más, no son muchos. Ok, ok. Y en cuanto a la serie, tal vez, más o menos, ¿qué te ha comentado? Es que de la serie, apenas él, no quiero decir algo que no, él es el que sabe más de esa situación. ¿Cómo se hizo la idea de hacer mancuerna, Nicandro? Es que ya hemos hecho cosas juntos, ¿no? ¿Se acuerdan que hicimos un cortometraje que se llamó Prax? Ajá. De un niño con síndrome de Down. Sí, padre. Oye, qué padre que Juan Osorio, que está en su momento más álgido en Televisa, jale a Nicandro y los dos saquen adelante los proyectos, ¿no? Así es. Yo creo que sí es muy buen productor. Nicandro ha tenido muchos resbalones y ha hecho cosas así como muy raras, pero la última que hizo con, la última que hizo Angélica Rivera con él, que fue. Destilando Amor. Destilando Amor. Destilando Amor. En dos mil siete. Le fue muy bien. Ajá. La verdad le fue, no, después hizo la de la dueña. Ah, soy tu dueña, claro. Soy tu dueña. Con Gaby Spanik. Con David Cepeda, con Gaby Spanik y con Lucero. Estaba ahí David Cepeda. Perdón, ¿será cuando? Ay, sí, cierto, es cierto, es cierto, tienes razón. Bueno, entre otras cosas que nos platicó Nicandro Díaz es que ya ha presentado un proyecto a televisión, una telenovela, que, bueno, han escuchado ustedes este título, La Mexicana y el Gringo, que es una nueva versión, una versión mexicana de una telenovela chilena, no tiene igualmente fecha ni siquiera de inicio de grabaciones o algo, ya vislumbra a los protagonistas, por supuesto que no nos los quiso soltar. Ay, no, qué barbaridad, Nicandro Díaz. Pero bueno, yo creo que va a ser Gabriel Soto el Gringo, dime qué actor más o menos parece un gringo, Gabriel Soto. Él o Sebastián Rulli también parece un gringo. Ah, entonces ya ves, entonces puede ser don Vicente Fernández, puede ser cualquiera. O sea, a lo largo de la historia descubre que es de origen mexicano. Oye, y dime una cosa sobre la serie, ya dijo Juan Osorio que va en la cuarta temporada de Mi Marido, la serie de Aristemo y la de Cantinflas. Bueno, también le preguntamos, y él nos cuenta que como no ha logrado que Diego Luna le dé el sí, él prefiere esperar a que Diego, a convencer a Diego y a que él tenga tiempo, porque dice que si no es Diego Luna, no quiere a nadie como su protagonista de Cantinflas. Vamos a escucharlo, si les parece. Perdón, será cuando veamos cuajada ya la bioserie de Cantinflas. ¿Qué pasó con ese proyecto, señor? Veme cómo estoy. ¿Cómo le hago? Después de un descanso merecido. Bueno, mira, yo creo que todo tiene su tiempo. Yo quiero de protagonista a Diego, a Diego Luna. Y me voy a formar hasta el momento que él tenga un espacio para decirme, tengo estos dos meses desocupados y en dos meses me lo echo. Así te declaro soy. Si no, la serie no la voy a hacer. Soy muy determinante. Gracias. La tercera temporada, ¿para cuándo le estarían? ¿De qué? ¿De la novela? No, ya estamos en la tercera. Vamos a la cuarta. La cuarta, la tercera que está pasando ahorita ya. La cuarta sería el giro con Aristema. No, no, no. Esa es una serie. Esa es una serie aparte. Gracias, Pancho. Bueno, y la cuarta debe ser a finales de este año, ¿no? Más o menos, sí. Pues no tienen fecha en realidad. Creo que sí sería a finales de este año, es lo más conveniente, ¿no? Oye, pero que el tío Juan se siente esperar porque Diego ha declarado que él va a hacer televisión. O sea, recuerden que Diego ya está en Mamalandia, en este espacio donde, bueno, te sientes inalcanzable. Mira, Diego podrá decir mucho, pero no cuenta con la astucia de Juan Osorio, que sabe perfectamente cómo seducir a un actor. Mira, si tú le preguntas, tan es así, tan sencillo, le recuerda su participación con Guicho Domínguez, el hombre se ofende. No, bueno, pero te voy a decir algo, Gabriel. Él tiene ese chip. Tú estás hablando de Cantinflas. Yo sé. Estás hablando de una miniserie. Yo sé. Y estás hablando de Cantinflas. Sí le conviene. No de una telenovela chavacana. Estás hablando de una serie, de una figura a nivel internacional. Porque además, Cantinflas es reconocido en todo el mundo. Y Diego lo sabe. O sea, Diego no es tonto. A lo mejor si la serie le hiciera Netflix o Amazon Prime o algo así, él diría sí. ¿Quién sabe? Pero como es Televisa, como es Televisión Popular, como es Juan Osorio, que es un productor muy bueno en televisión, pero televisión abierta y él ya no hace eso. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Acuérdate que Televisa está haciendo mancuerna con Amazon Prime Video. Entonces, probablemente este proyecto que está preparando Juan y en donde está haciendo fila, lo vayan a hacer en mancuerna como el del Movimiento del 68. Exacto. Con otro tipo de lenguaje visual, otro tipo de calidad, diferente a la de la televisión abierta. Y además, pues Diego Luna conoce su negocio y sí es una estrella a nivel mundial. Esa es la realidad de las cosas. Pero, pues Televisa también es una empresa importante a nivel mundial. Tampoco nos vamos a hacer chiquitos ante eso. Y están creciendo. Y además, Cantinflas, acuérdate que fue reconocido por Charles Chaplin. Sí, claro. Como el mejor mimo. Entonces, no estás hablando de cualquiera. Por eso es el mimo de México. Entonces, no estás hablando de cualquiera. Personal. Cualquier personal. Además, ni siquiera. Es Cantinflas. Pero yo creo que sí opino lo mismo que tú, Barbie, pero Diego es muy sangrón. O sea, Diego es, quema mucho el sol. Pero eso no tiene que ver con su trabajo. Y él ve la televisión abierta y ve la televisión, lo que hace Azteca, lo que hace Televisa como algo X. O sea, como algo que él ya no quiere hacer. Y él lo ha declarado. Pero estamos hablando de que no va a ser una telenovela chavacana. Va a ser una serie de Cantinflas. O sea, estás hablando de otro nivel. Pero además no le abandonó. Juan Osorio dice, tiene mucho trabajo y yo me voy a formar. O sea, no le ha dicho que no a Juan Osorio. Tampoco hagas juicios a priori. Porque finalmente, igual dentro de dos años, te estás muriendo la lengua de que Diego Luna dijo que sí. Vámonos a la pausa y seguimos porque tenemos entrevista con Carmelita Salinas. Hazme el bumper, Joel, por favor. Bueno, pues Carmelita nos habla sobre lo complicado que ha sido este arranque de año para ella. Con noticias bastante tristes a nivel familiar. Regresamos en un momento. Ya estamos de regreso. Regelio Alvarado nos dice que ya confirmaron otro juez de México tiene talento, que será Samia. Pues me da mucho gusto por ella. La Samia, actriz, comediante, imitadora. Del programa que te gustaba muchísimo. Sí, del que me gustaba. ¿No? A ver, a ver. Miren, tú me dame agüita como para respirar. ¿A quién vas a atacar? No, no, no. A Samia. A Samia, seguro. A Samia. Te adoro, eres mi comadre, la quiero mucho, pero... Ay, qué bueno. Te soy honesto, creo que el formato de America's Good Talent, México tiene talento, requiere de personalidades que realmente impongan. Y Samia en este momento creo que no está en ese peso. Pero en Estados Unidos tampoco crees que ponen a las grandes figuras. Pero ponen gente, gente que sí te impone, o sea... ¿A quién ves tú en ese jurado? Por ejemplo, yo le decía a Flor, yo no entiendo cuál es la estrategia que quieren meter a Horacio Villalobos y no sé qué. O sea, en algún momento estuvo Jimena Zariñana, estuvo Héctor Martínez, que fue el director. Estuvo el mismo José Manuel Figueroa, que también se causaba como un... Pero creo que José Manuel, pues es una persona que tiene... Samia es muy buena, lo que tú quieras, pero no creo que tiene el peso como para ser juez en un reality. Ella está bien como para un programa de sabadazo, para que sea juez. No, yo creo que no. Pero para un formato como el America's Good Talent, que es como superestrellas, wow, producción, todo. Sí creo que le hace falta. Yo creo que no, mira, independientemente de que me gustara el programa que estaba en, yo creo que Samia es una mujer talentosa. Es muy talentosa. Y precisamente por ser talentosa, por ser preparada, puede calificar a los demás. Tiene capacidad para calificar a los demás. Entonces yo creo que sí puede Samia, y además tienes que dejar, también darle oportunidad y hacer nuevas figuras. Barbie, pero... Además la Azteca no tiene figuras. Pero una cosa, con ese reality, con un, perdón que lo diga, con un jurado no tan atractivo, ¿crees que van a tener la audiencia que hoy por hoy tiene Exatlón? No, pero espérame, pero espérame, aquí lo importante es el problema, que nos estamos yendo en generalmente a los jueces, si son buenos jueces, si son malos jueces, no, los jueces son los menos importantes, lo importante son los participantes. Sí son importantes, sí son importantes. Pero justo en México tiene talento, acuérdate que lo que, no se van a, no es concurso de canciones, no es concurso de baile, es concurso de todo lo que puedas hacer. Bueno. Entonces aquí el, yo creo que el me o yo va a ser, a ver que van a brincar, van a saltar, son acróbatas, son malos. Ahora tú van a decir que Juanito Iztapalapa ya también es jurado. Yo tengo un punto y ahí lo voy a cerrar porque si no nos vamos a salir del tema de Juan Osorio. Exacto. Y mi punto es que estás pensando como los ejecutivos de Televisa o de TV Azteca de hace 10 o 20 años, de que, ay no, ese para la basura, ay no, yo quiero la famosa, la popular, así pensaban. Y ¿sabes qué celebro hoy en día? Que los actores, las actrices, los conductores y los periodistas, cada vez más, los que tienen talento, los que sí saben, los que han forjado una carrera, están ocupando lugares. Exacto. Y es el caso de Samia, que es una chava que tiene más o menos el mismo tiempo que yo en el medio, y te estoy hablando que voy a cumplir 25 años, que sabe lo que hace, que sabe de comedia, que es una extraordinaria imitadora. Yo lo sé. Efectivamente no es la más popular, ni es la que ha tenido las mejores oportunidades. No significa que no sepa. Y yo celebro que tomen este tipo de decisiones con gente que sí sabe lo que va a hacer. Con gente talentosa. Y que puede calificar al que está en el escenario sin que sea la más popular, pero no necesariamente talentosa. Entonces, creo yo que si esa es la elección, ¡qué padre! Dejemos de pensar como pensábamos antes. Yo más bien creo que ya no hay presupuesto y por eso están invitando al personal dentro de la empresa. Te digo que estás pensando como los ejecutivos de hace 20 años. Tú quieres estrellas, no quieres talento. A ver, Flor, siendo honestos, ¿por qué la voz? No quieres talento. Pero la voz es algo que tú has criticado mucho de los programas que no le da nuevas oportunidades. Pero ¿por qué la voz ha sido un programa exitoso? ¿Por las estrellas? Pero ¿la voz no es lo mismo que México tiene talentos? No, acuérdate que son diferentes talentos. Aquí no es de cantar, es hacer lo que puedas hacer. Vámonos a Carmen Salinas, ¿les parece, Joel? Vámonos. Bueno, pues nos habla ella sobre estas pérdidas que ha tenido en el arranque de año. En concreto, en esta parte de la entrevista, sobre la pérdida de su sobrino Carlos de Durango. La escuela, que es muy grande, pero por el otro lado, personalmente, momentos complicados se viven acá. Sí, mira, la muerte de mi sobrino Carlitos, allá en Durango. Caray, se podía haber salvado porque lo llevó su esposa. Trae un dolor muy fuerte en el vientre y llegó a la liste de Durango y le dijeron, es una infección, ahí tengo escrito por ella, me lo escribió, yo lo llevé y era una peritonitis, se le reventó la pelvis. Acababa de cumplir 40 años y dejó dos niñas y dos niñitos. La última niñita con síndrome de Down, no se vale, yo ahora la que va a sufrir todo este problema va a ser su esposa. ¿Y los niños? Y los niños, no sabes cómo están. Una negligencia gravísima. Una negligencia gravísima, ocho operaciones le hicieron, no se vale. En dos meses, ocho operaciones y no lo salvaron. Ay, qué triste, que una mala praxis médica le quite la vida a un muchacho tan joven, Joel. Así es, y bueno, pues en la siguiente parte nos cuenta que ahí no termina la cosa porque hace muy pocos días sufrió el fallecimiento de la madre de su yerno, la madre de Manuel Mongeal, a la que todos conocemos. Es un tipazo el señor. Como reyes cuando vamos a la casita de las opas, pues acaba de fallecer su mamá y Carmelita nos cuenta. Que se llevaba muy bien la señora con Carmelita. Así es. Cuando literalmente me la pasaba todos los días en casa de Carmen, recuerdo que Carmen se hacía cargo de la señora. O sea, estaban como muy unidas. Así es. Vamos a escuchar a Carmen. Y lo dejaron morir. Porque si cuando llegó, lo operan en ese momento, el chamaco se salva. Pero lo mandan a su casa con unas pastillitas. Es una infección. Claro, claro que le pasó que se murió. Y el domingo murió la mamá de Manuel, de mi yerno. Ay, está inconsolable. Este, ayer la cremó, el lunes la cremaron, verdad, a la señora. Y está muy triste mi muchachito. Y la señora adoraba a mi hija. ¿Esto se iba muy bien con ella? Muy bien de ahí. Yo la vi muchas veces platicando con usted. No salía de ahí del restaurante y a mí me quería mucho. A mí me quería mucho, mucho la... Carmen, y como siempre, a usted le toca ser el pilar de toda la familia. Y enfrentar, hacerle frente a estas situaciones. Sí, claro. Tengo que apoyarlos moral y económicamente. Estar cerca de ellos todo lo que necesiten. Por eso le pido a Dios que no me canse. Que yo no me canse. Y que pueda seguir trabajando para poder seguir apoyando a la gente que amo. Y fíjate que cuando se mueren personas, esto comentaba con Bárbara antes del programa, cuando a las personas mayores se les mueren otras personas, se deprimen mucho. Se deprimen mucho. Y a veces se van juntos, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, conozco casos que se han ido en una semana. Sí. Familiares muy cercanos, de que se te va la esposa de 60 años, con la que viviste 60 años, y una semana y te vas. Le pasó, por ejemplo, a una compañera reportera, murió su mamá, recuerdo, no sé, un viernes, y a los cuatro o cinco días murió su padre. No me digas. No puede soportar la ausencia. Sí. Pero la vida sigue, hay que vivirla, porque se va. Así es, y Carmelita es una mujer muy fuerte, ¿no? Es cabeza de familia, y ella sabe que tiene que seguir adelante para sacar a todos, a todos en casa. Oigan, fíjense que ya pasando a la parte chismosa, porque Joelito ya contó aquí todas las maravillas que vivimos hoy, o sea, las nueve maravillas que vivimos hoy. Que él sí desayunó. Fíjense que... Él sí llegó temprano. Él sí llegó temprano. Por cierto, ¿eh? Por cierto. Deli, Deli. Me contaron que ya cuando terminaron de desayunar, vieron llegar a Gabo. ¡Ya llegó Pepe el Toro! ¡Ya llegó Pepe el Toro! Es que yo ahí me decían, porque ando con Oberón. Es lo que te estaba viendo, entre Chabelo con Frío, porque son para... Es un homenaje a quién, Gabo. El número de a quién es el homenaje. Chabelo con Frío. ¿Qué empumpó? A Chicoche también. No, Chabelo, porque... Me dice Claudia Álvarez, oye, tú vienes de Chucky hoy, ¿verdad? Y yo, ay, sobre todo porque eres muy malo, Gabo. Y yo digo, ay, no, ¿cómo qué? ¡Qué bárbaro! Oigan, Sí, la verdad, sí. Hablando de cosas buenas, bueno, de lo que ya habló Juelito, fíjense que platicé con el productor Nicandro Díaz, que yo no sé tú, Juel, pero yo lo percibo no en el mejor momento de su vida. O sea, lo noto... ¿Me prestas el cablecito? No, es mi cable. No presto mis cosas. A ver, ¿cómo le haces? Noté al señor con muchas ganas de salir adelante, pero también lo noté como muy triste. Pues, ¿cómo no? Claro, pues, obviamente, lo que ha pasado con Televisa y todo esto, por más que él ha tratado de salir adelante y que tiene una oficina en la empresa, pues, claro que le ha afectado. Fíjate que en esta charla le pregunto sobre esa situación, sobre cómo está él emocionalmente, y esto fue lo que... ¡Ay, Dios! Y esto fue lo que me contestó. No, ya que... ...lo que está haciendo, ¿no? Y si no, el tiempo lo va a decir, ¿no? Con su salida de Televisa, ¿usted emocionalmente cómo está? Yo emocionalmente me sigo sintiendo parte de Televisa. Ok. Nunca he trabajado en otra empresa en toda mi vida, en ningún lado. Desde que salí de la universidad, entré a Televisa. Entonces... ¿Cuántos años hizo en Televisa? 33. Dios. Entonces, pues, hasta... Me siento raro de ver que hay otras cosas, ¿no? Esa es la realidad. Sí, hay una emotividad de por medio, por supuesto, ¿no? Pero mis más grandes lazos afectivos siempre estarán con mi empresa. Y ahora, por ejemplo, con la empresa, ¿usted tiene algún acuerdo de trabajar juntos como proyecto? Sí. Yo tengo mi oficina en Televisa. O sea, yo estoy ahí. Y tengo un proyecto que se llama La Mexicana y el Gringo. ¿Qué sería para Televisa? Que sería para Televisa. Ok. ¿Y cómo ve que el regreso de Adela Noriega posiblemente se dé este año? ¿Usted le gustaría ver a Adela? Claro, pues, Adela es una figura muy importante. La verdad es que no sabía. Pero si se da, qué bueno. Claro. Ya por último, señor, me gustaría saber su opinión. Porque, bueno, pues hoy en día como que los medios de comunicación están indagando mucho en la vida personal, íntima más bien, de los actores. ¿No? Esta semana, David Cepeda, un protagonista de usted, es ventilado según por una bisexualidad. ¿Usted qué opina de ello? ¿Cree que los medios ya están rebasando ese límite? No, es que la verdad es que no sabía eso que me estás diciendo. Este, no me, mira, qué tanto no me ha interesado enterarme de esas cosas que ni siquiera sabía lo que me estás diciendo, ¿no? Yo digo que cada quien es, mi postura es que cada quien es dueño de su sexualidad y la puede manejar de la manera que mejor le plazca, ¿no? Claro. Y el ejemplo es los aristemos, ¿no? Precisamente que, pues, es una pareja. Ya estamos de regreso, el público opina, dice Novelas Time, los productores se volvieron dependientes de Televisa, igual que los actores, y cuando tuvieron que irse no sabían cómo moverse o picar piedra para concebir chamba en otro lado. Es que te digo algo, Novelas Time, vivieron épocas muy padres para los que tuvieron una exclusividad. Sí. Pues era muy padre, ¿no? Porque podías producir, crear, trabajar, tener proyectos, pero además recibir una cantidad fija mensual que era muy generosa. Generosa. Y una muy buena jaja. Yo no me sorabías. O sea, eres exclusiva, te dan tu sueldo y aparte lo que ganas. Claro. Aparte lo que trabajes. Claro. O sea, te dan... Quiero ser exclusivo aunque sea... Te dan una exclus... Ya no. Bueno, son tiempos gloriosos, pero ya pasaron. Son muy poquitos los que tienen exclusividad, pero haz de cuenta, te daban una cantidad y aparte si trabajabas en Hoy o en La Oreja o en La Novela, era extra. O sea, era el presupuesto de ese proyecto más tu pago por tu exclusividad. O sea, que muchas, para algunos, para las grandes estrellas, era más alta la exclusividad que el pago, ¿no? Por eso se volvieron muy ricos muchos. Y por eso muchos no se ponían, por ejemplo, Fernando Colunga. En su época, cuando era el súper galán, era la... ¿Tendrá todavía Fernando? Yo creo que sí, porque estuvo en la de fin de año. Igual sí. Tener la exclusividad más alta. Pero el cobrar sin hacer nada. Exacto. Cobran sin hacer nada. Nada más por estar. Es que Televisa les pagaba para que no se contrataran con otras empresas. Pero ahora ya es un negocio, un modelo de negocio que no funciona. Entonces, por eso están tendiendo a quitar todas las exclusividades. Y lo que pasa es que realmente los que tienen talento son los que pueden conseguir trabajo donde quieran. Ahora te voy a poner... Las grandes estrellitas que no eran más que bonitas, pues... Pongamos un ejemplo. Claro. Si hace 10 años, Galilea Montijo o Andrea Legarreta no tuvieran una exclusividad y Azteca las hubiera jalado, sí hubieran hecho una diferencia de audiencia. ¿No? O sea, claro que tener a una Galilea o una Andrea les hubiera hecho una diferencia y una merma muy grande a Televisa. Hoy en día, que ellas todavía la conservan, pero hoy en día no. Hoy en día, aunque Galilea se vaya a TV Azteca, no hay un gran movimiento, ¿no? Porque ya está muy pulverizado a las estrellas y los espacios y demás. Sí, sí, sí. Yo creo que más... Andrea haría menos, pero Galilea todavía podría porque es muy buena conductora, nada más. Y muy popular, pero ya no son las audiencias. Andrea es la que anuncia detergentes, ¿no? Que lo hace muy bien, como dijiste el otro día. Andrea. No veo, yo lo... No veo. El otro día Barbie hizo un comentario y yo me reí muchísimo. No, es que decían que a Andrea le dije, pues que Andrea, ¿qué hace? Nada más irse a sentar a ella hoy, ¿no? Anuncia shampoo, dijiste. Sí, que le pasen el teleprompter. O sea, los quitas el teleprompter y verdaderamente dan la nota. Pero... Y es lo que decías, ¿qué otra cosa hace? Pues el dólar no afecta, Barbie. Pues anuncia, anuncia shampoo. Es lo que hace. Oigan, fíjense que en esta convivencia estuvo también Claudia Álvarez con el tío Juan Osorio. Si es mi tío, ¿le puedo decir tío o no? No sé. Bueno, sí. Que por cierto, deja el momento porque tú ya no viste esa parte. Cuando presentó Juana, Claudia Álvarez la confundió y dijo que era Claudia Cervantes. Ay, Dios mío. Ya luego corrigió. Bueno, Claudia Álvarez resulta que está una obra de teatro que se llama La obra que sale mal, que ya ven que la ha ido muy bien y que ahorita ya se cambiaron de teatro. Está muy contenta. Pues resulta que en diciembre se accidentó la nariz en esta obra de teatro y pues la van a operar mañana, justamente la van a operar mañana en la nariz. ¿Que se cayó? Sí, es que yo no, yo no he visto la puesta en escena, pero me comenta que es una obra en donde es mucho movimiento corporal, entonces de repente se tira, corre, la empuja, si me explico, entonces que en una de esas se golpeó la nariz y que ahorita le está costando, o sea, dice respiro más o menos, o sea, no del todo bien, creo que de este lado, o sea, del lado derecho, de la mitad de la nariz, como que siente que respira menos que del otro lado y le ha causado molestias y entonces la van a operar el día de mañana y aquí ya nos platicó de esta situación, escuchamos. Me operan, porque ya me habían cosido cuando me sucedió esto en el teatro, en la obra. ¿Te caíste? No, la obra es una obra de teatro muy física, donde tengo muchos golpes, muchas noqueadas, muchas caídas, vueltas para atrás, entonces es tan física que es muy peligrosa y en Broadway también, o sea, los actores que están en la obra en Broadway, igual tenemos nuestro seguro de gastos médicos, este, seguro médico, ellos también han tenido, pues, sus accidentes y tienes que estar siempre en tu, en tu marca, en el piso, porque si te sales un centímetro pasan estos accidentes. Ahora sí que salió mal. Ahora sí que salió muy mal, muy mal, y nos sigue saliendo mal, chicos, a ver si van al teatro a ver la obra que sale mal, la obra que estamos allá. ¿Y es delicada tu operación o es...? No, me dijo, ni siquiera me va a quedar en el hospital, o sea, nada más es, me operan y creo que sí es anestesia general, pero no tengo ninguna, o sea, no me van a hacer ninguna rajada por fuera, todo es por dentro, porque tengo el, ya, deja tú el tabique desviado, también tengo fractura en esta parte. ¿Y respirar te cuesta? No me cuesta, pero sí tengo un poquito de... no, o sea, no respiro viendo un lado, pero pues respiro, ¿sabes? No estoy así de, oh, no puedo respirar, no, pero sí me cuesta un poquito de trabajo. ¿Qué vas a hacer? No tengo ni idea cómo es, a mí nunca me han operado, oiga, no sé, no sé cómo, no tengo, según yo, salgo el mismo día y puedo hacer mis cosas, nada más que voy a ver bien bonita, bien bonita, con unos tapones y una cosa, ya sabes cómo se pone así, con que no me morieté, porque el 20 de diciembre que me golpeé, les juro, chavos, yo decía, ¿cuántas se me van a quitar estos moritones? O sea, tenía, si parecía mujer así, de estas, así como maltratada, así. Como que te pegara al esposo. Pues, ay, no, Dios, no, 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 no hay forma humana, no hay, pero sí muy, y la gente en la calle se te cae viendo como, ay, ¿se operó la nariz o le pegaron, no? Así yo, así de, ay, sí, es como, es muy fuerte, no. Ay, pobre. Ay, sí, debe de doler, yo, personas que los han operado, muy sensible a la nariz, entonces, requiere de mucho reposo, es una cosa de mucho cuidado, no es una cosa de mucho cuidado. Sí, no, salgo y hago mis cosas. ¿Va a dejar la obra de teatro, Gabriel? Fíjate que sale de la obra de teatro por hacer otros proyectos, va a estar las primeras semanas del mes de febrero, porque la obra se ha alargado muchísimo, que tiene mucho éxito, esa es la realidad, les va muy bien en taquilla, y me contó que ya hay una nueva protagonista, la que se va a quedar en su lugar, que es una chava que hace comedia musical, pero que no quiere decir el nombre porque la producción no lo ha hecho. Pero a ver, la operan mañana, este fin de semana no va a estar. No, 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 ella va a estar nada más los primeros, creo que fue el fin de semana del 1, 2 y 3 de febrero. Ya recuperada de la operación, o sea, este fin de semana ya tiene nueva actriz. Si la operan mañana, ¿no? Claro, sí, pues si no puede estar. Pero a lo mejor la van a hacer todavía en la presentación formal, ya ves que de repente hacen así los productores. También. Como para darle el peso a la estrella. Oigan, yo ayer, ayer de repente, yo la verdad es que casi no veo la barra de comedia de Televisa. ¿Tiene barra de comedia? Sí, su barra de comedia que es a las 11 de la noche. ¿Cuáles son qué? Los guapos. Los guapos, Simón Dice, y no sé qué. Les va bien, ¿eh? En audiencia les va bien. Tienen entre 1 y 2 millones, ¿no? Dependiendo de la serie. No es malo, no es malo, parece ahora sobre todo. Un millón y medio. Resulta ver ustedes como mujeres, como féminas. Yo estaba viendo esta serie donde está Ara de la Torre y te juro por Dios que me sentí enojado, enojado porque su manera de hacer reír era, la chacha está bien buena, la chacha no sé qué, este, tráela para acá para que nos baile, o sea, que muestre, o sea, un vocabulario horrible, espantoso, machista, horrible, horrible, horrible. Entonces, hoy que me encuentro Ara de la Torre, yo le pregunto si él considera que esta manera que están haciendo de tratar a la mujer como objeto, de llamarla chacha, de burlarse, porque yo siento que la palabra chacha, ya la habíamos platicado aquí, es muy despectiva. Tan es así que cuando Daniel Bisoño hizo un comentario en el programa Entaneando, se le fueron encima, ¿no? Cuando dijo que Wendy Braga se fue como las chachas. Entonces, de repente, ese tipo de comentarios, de ver cómo presentan ayer un capítulo de una mujer espectacular que se llama Susana Rentería y la ven como un sex símbolo y todos los hombres se la quieren literalmente comer sexualmente, me sentí agredido, o sea, como espectador. Dije, qué asco que Televisa haga este tipo de comedias con el paso del tiempo. Entonces, le pregunté a Ara si estaba de acuerdo o no con esa situación de contar la comedia y, pues, aunque no lo crean, salen en defensa del proyecto. Escuchemos, sí, de eso. No, parado, oiga, no sé, no sé cómo. Tenemos un pequeño errorcito por parte de Pepe el Toro. Ahí les va, ahora sí. Es que era Claudia de Pepe. ¿Cómo le ha creado la voz a Ara de la Torre? Son las hormonas, ya. Dice, como público, de repente me brincó mucho el lenguaje que maneja, ¿no? Por ejemplo, usaron la palabra chacha, la sentí muy agresivo como público, inclusive hasta la postura de una de mis redes sociales y, no sé, como que me incomodó el término de esos guiones, vi cómo utilizan a, en este caso, a una chica que sale guapísima, como un sex símbolo. ¿Es eso por que la comedia se siga contando de esa manera? Yo creo que son dos géneros totalmente diferentes. Uno es un género de adultos. Ok. Vivimos en un mundo de doble moral, en donde los términos y las aplicaciones y las utilizamos todos, no nos hagamos, creo que es el lenguaje que se utiliza y no vamos a seguir inmersos en esta doble moral de la que hablábamos con anterioridad, ¿no? Porque si no nos estaríamos contraponiendo, o somos o no somos, ¿no? Como dice Shakespeare, ser o no ser. Simple y sencillamente es otro tipo de público. Se hizo un estudio en donde se preocupaba mucho, había mucha preocupación porque Pancho estuviera a las ocho y media y Pancho estuviera a la señor y Pancho estuviera a la, y Simón a las once. Se hizo un estudio y no tiene nada que ver un proyecto con el otro ni un personaje con el otro. Simón es un programa machista, feminista, está muy bien equilibrado el hombre y la mujer. Ayer platicaba yo precisamente con una compañera actriz de cómo el macho se esconde detrás del miedo de una mujer.